Hoy fue noticia en la gobernación del Huila. La firma de los contratos de donación de bibliotecas públicas por parte de la Embajada de Japón a los municipios de San Agustín y Rivera en el Teatro Colón de Bogotá, con participación de la ministra de Cultura Patricia Ariza y la secretaria de Cultura y Turismo del Huila, Nelsito Bar Trujillo, en compañía de los alcaldes de San Agustín y Rivera. El avance de las obras en la vía Palermo Lallé, una inversión de más de 3.400 millones de pesos que realiza el gobierno Huila Crece en 2.75 kilómetros de vía, 24 tramos viales, de los cuales ya han sido intervenidos 8. La conformación de la vía en su avance va en un 40%. Obras del gobierno Huila Crece para la región. El PMU por la vida que lideró la gobernación del Huila en articulación con organismos de control, fuerzas militares y de policía para salvaguardar la vida de líderes y lideresas del departamento. La jornada de intercambio de conocimientos entre la Universidad de la Amazonía y paneleros del sur del departamento del Huila, lograda gracias a la gestión de la Secretaría de Agricultura y Minería de la gobernación del Huila. El anuncio de inversión por cerca de 10.300 millones de pesos que hizo recientemente la Secretaría de Educación de Huila, Milena Oliveros Crespo, para el cambio de cubiertas en distintas instituciones educativas afectadas por hora invernal en 14 municipios del territorio huilense. El proceso en certificación de competencias laborales a los técnicos de saneamiento del departamento del Huila, en reconocimiento de las características físico-químicas del agua que consumen los huileses. Este proceso fue posible gracias a la gestión del gobierno departamental Huila Crece en articulación con el Sena. Con la presencia de la representante del gobierno departamental Huila Crece, se llevó a cabo la rueda de negocios con operadores turísticos y agencias de viaje, realizado en el departamento de Santander, con el fin de promocionar el destino Huila, un paraíso por descubrir. Lo que será noticia mañana, el taller sobre diversidad sexual con el lema Yo no discrimino y tú, que dictará el gobierno Huila Crece a través de la Oficina de Asuntos Sociales a 200 jóvenes del municipio de La Plata. Y el foro académico Una visión holística de las enfermedades huérfanas del complemento en Colombia, orientado a profesionales de la salud del departamento, donde serán socializados los avances en rutas integrales de atención en salud para pacientes con este tipo de enfermedades.